Los primeros acordes musicales del día se escuchan en las afueras de la iglesia con la banda orquesta Virgen del Rosario de Puquio, preparados para hacer bailar y gozar al público puquiano y residentes en Lima, con un recargado repertorio con los temas del momento y éxitos musicales. ¡Gracias! 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 Devotos alistan el anda procesional de la Virgen, que fue previamente decorada con hermosas flores. Luego colocan a la milagrosa Virgen del Rosario, la cual será deleitada por su fiel público que se dio cita hoy en su festividad. ¡Gracias! 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 lado, las cuadrillas de negritos veneran a la imagen de Puccio con su peculiar canto y baile en presencia de todo el respetable. ¡Gracias! ¡Gracias! La vista es impresionante desde arriba. La toma aérea nos muestra lo que acontece en el frontis de la Iglesia San Francisco de Asís. Cientos de devotos que serán partícipes del recorrido procesional a realizar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El reloj marca las 12 del mediodía y damos inicio a la procesión de la sagrada imagen de la Virgen del Rosario, patrona de Puccio, en compañía de las dos cuadrillas de negritos, devotos y público en general, siempre al compás de la banda de músicos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Virgencita del Rosario, patrona de Puccio, derrama tu santa bendición a todos tus hijos hoy que están rodeados. ¡Virgen del Rosario, te lo pido tu bendición al mayordomo Alferez, trono de igual manera al Negrito Capataz! ¡Vamos! ¡Vamos! Virgencita del Rosario, derrama tu santa bendición a mi maestro Lucio Cule y Antonia O'Hara. ¡Vamos! Virgencita del Rosario, carita de raza roja, hojita de tablicero, ilumina todos tus hijos. ACTIwwww Mi Cáloca, arruinaz, hola. Mi Cáloca ¡Gracias! 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 Con tu carones, con muchas emociones 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 Con tu carones Luego de una extensa caminata La Virgen del Rosario En compañía de todo su público, realiza su entrada triunfal en hombros Por sus fieles cargadores al local Tintay Además, se realiza el encuentro entre los cargontes, negritos capataz Y los mayordomos 2017 Brindando y bailando al compás de la banda y orquestas Y con muchas emociones ¡Muy amigos! ¡Buenas tardes! ¡Degrasando! ¡Degrasando a Bordona! ¡Vinacitas del Rosario! ¡Van a morirle bien! ¡Van a recibir compañeros! ¡Con emoción! ¡En su vida central! ¡A la marca del Rosario! ¡Las Santo Bayitomo! ¡De este año 2017! ¡Van a ir a los otros padres de Chachulis! Vale resaltar que a este local se han hecho presentes los cuatro barrios de Puquio, un gran encuentro de paisanos y amistades que no se da muy seguido, pero que vienen con una misma devoción hacia la milagrosa imagen de la Virgen del Rosario. ¡Tanto la Virgen del Rosario como el niño Luisito! son llevados por todo el perímetro del local, para ser apreciados por sus fieles y devotos que han venido para ser partícipes de este gran homenaje. Mi esposa, vamos, una hija, mi chasurina, vamos a Orelia, chis de Canales, encabezando todo este homenaje. A ver, que bailes también, que tienen que estar bailando, bailes, buen creadores. Este es nuestro puño querido, nuestro hino, nuestro puño querido. Expreso Pocchio Pérez Alveda, Baita, Chaita, Mapo Banque, Bandalí, Chuta y la Sacona Panaca, es el puño, nuestro puño querido. Ai tanto, manzino, stai bailando su música. Eso. Baila, baila el puño querido. Entre los hombros de sus fieles cargadores, nuestra Virgencita es envuelta entre los acordes del Huayno, siempre en presencia de sus cargontes y encabezado por sus mayordomos 2017. ¡Ai Tazo e Cristo, porque yo pune esa vida! ¡Ai Tazo e Cristo, porque yo pune esa vida! ¡Paita un peito mambo, amigui! ¡Panare costae y una panía tanpa! ¡Eso, y no es el reino al buqueano! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Verdad! 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 ¡Verdad squared! ¡Verdad! ¡With Que Isfato! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Los semillanos! ¡A te amo, vaya! ¡Los semillanos! ¡Fuque del ángel! ¡Fuque del ángel! ¡Ánimo, tenu menos! ¡A tu casa de mano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias con cariño! ¡Cuál es la vida! A nuestra patrona de nuestro puño querido Vicky Rosario, bailando con su banda orquesta Vicky Rosario del Valle Mala. ¿Cómo baila Feliciano Ceballos? ¡Caramba! ¿No estás bien? ¡Viva y pasa! Ya lo puedes bailar. ¡Gracias! ¡Ahí está nuestro trono! ¡Ahí está! ¡Con todos subidos de un chocho corazón! ¡Bailando! ¡Bailando! ¡Vamos Feliciano! ¡Arelia! ¡Señor en un tomo marcha Vicky Rosario! ¡Arelia! ¡Arelia! ¡Señor en un tomo marcha Vicky Rosario! ¡Arelia! 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 Ahí está en la barbacha bailando, alegre, contento, siendo Estados Unidos. Acá al costado. Continuamos con la secuencia de programación, esta vez las cuadrillas de negritos, frente a la sagrada imagen de la Virgen del Rosario, rendirán reverencias de respeto con la peculiar danza que los caracteriza, así como en la ciudad de Puccio. Y este es nuestro pueblo, este es Puccio, y este es nuestro Piscac Chuli. Vamos, 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 vamos. Llegó Machu Banco de Chaupi. Víctor Dabiazo. Machu Banco. Chua Banco. Chua Banco. Llauta Falti. Llauta Falti. Llauta Falti. Chua Banco. Chua Banco. Llauta Falti. Llauta Falti. Ahí nomás, y a un capataz, gamitzo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Gamitzo! ¡Ah! 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 Ahí nomás, todos juntos, por favor, solamente saludos. Ya viene Atupanacuy. Solamente saludos a tu mamá, Chapi y Rosario. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias Nicolás Atoxa! ¡O sea Sonia! ¡Domaino de Lesva! ¡Nuestros negritos negritos! ¡Capatás! ¡Vamos a dar a la queja! ¡Va cantar, va cantar, va cantar! ¡Ay Raúl corre y va en España con Charonja! ¡Cachin vale Raúl! ¡Cachin vale! ¡Cachin vale! ¡Polivor! ¡Se corta, se entrecorda! ¡Lo he hecho Tala! ¡Polivor! 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 ¡Cachin vale! ¡Polivor! ¡Facin vale! ¡Se corta, se reúti a veces! ¡Polivor! 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 ¡Uniferencente! ¡Con su caro arte, llenas de emociones! ¡Con su caro arte, llenas de emociones! ¡Allí está, se la banda! ¡Digue el Rosario! ¡Allí está, se la banda, aquí el Rosario! ¡Allí está, se la banda! ¡Allí está, se la banda! ¡Allí está, se la banda! Como es costumbre en la ciudad de Puquio, después de realizada la procesión, amigos, familiares o paisanos se acercan voluntariamente hacia los mayordomos para colocarles billetes de diferentes valores en sus bandas distintivas. Esta acción se realiza a manera de agradecimiento por el cargo y la responsabilidad de pasar fiestas en honor a la Virgen del Rosario. para el cargo y la verdad ¡En el cargo de Oha! ¡Es... de la vida! ¡Astratida! ¡Excelerio! Se llevamos perfectos corazones Ahora, quienes nos darán deleite con su presentación Es la cuadrilla de negrillos Águilas Doradas de Mollepata Andahuaylas Dicho grupo nos demostrarán sus destrezas acrobáticas No apto para nerviosos ¡Vamos! ¡Guáguila dorada! ¡Guáguila! ¡Alta Huayla, Sarturino, Apolepata! ¡Presente con los venidos Águilas Doradas! ¡Saludos a los buenos chocuinas! ¡Saludos a los pabrito Topayro! ¡Vamos! ¡Máximos flores! ¡Vamos a la pucacha! ¡Vamos a los pabritos, a los palitos! ¡No te vayas a pabriar ni el pibote equivocado! ¡Vamos a tocar al cargo! ¡De otro lado! ¡Eso! ¡Eso! ¡De otro lado! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Vamos. 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 Vamos. ¡Vamos. 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 Vamos. ¡Vamos. 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 Vamos. ¡Vamos. Vamos. ¡Vamos. Vamos. ¡Vamos. 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 ¡Eso es, eso es! ¡Ahhh! ¡Eh! 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 ¡Esceniga! ¡Vaya, Lucas, Punga, Pucho! ¡Abaja! ¡Vinvió, Saluda, Pucho, de Vox! ¡Esceniga! ¡Vinvió, Salud! ¡Venvió, Venvió! ¡Abaja! ¡Vinvió, Salud! ¡Esceniga! 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 ¡Vinvió, Salud! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y desde este momento se da apertura al gran baile general al compás de la gran banda Virgen del Rosario de Puccio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!